Buenas que tal banda aquí otra vez con su creador de contenido JokoritoStroyerTV y esta vez vamos con otro nuevo vídeo esta vez con de vuelta con de S-World por fin traigo otro ya que algunos me la estaban pidiendo alguno o uno solamente y bueno aquí de vuelta traemos otro episodio de S-World que se llama MobiTarger no sé qué significará en español pero bueno vamos con este capítulo ahora mismo que estoy bien emocionado por comenzar con ustedes banda y bueno vamos allá ok vamos a ver ok vamos a ver que presentará ah ok vale aprendemos algo nuevo entonces equipos en movimiento ok ok Uy, esa vez es diferente en esta parte Ay, tío, estos dos están bien Uy Uy, no sé yo Uy, muy ingenioso me suena, pero es como siempre Eso mismo, eso mismo No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué chicos? ¿Por qué? Otra vez no quedan Papeles de reclutamiento Básicamente firma aquí y una del ejército Nunca nos vamos a arrepentir de esto Tengo un millón de años Sustancialmente menos de un millón de años más tarde Ay, maldita sea Yo soy el sargento Filoso Su instructor en este entrenamiento De ahora en adelante solo hablarán si yo les hablo primero Uy Y la primera y última De la gente voy Lo pusieron Vaya F Vaya F No, eso me canta el cabello No, eso me canta el cabello No, eso me canta el cabello ¿Cuál es tu nombre, soldado? Señor, Tom, señor Tom, de ahora en adelante tú serás una bola de billar ¿Entendido? Señor, creo que soy la ocho, señor Sustancialmente calvo Calvo Pero Bueno Bueno Ok Siempre menos duro como se debe ser Thor Con su casco De la Alemán Creo que si es así Un zapato ¿Qué? Una granada Vaya ¿Sabemos cómo volar un helicóptero? Oh, es muy fácil Solo agarras los controles y Bam, bam, bam Bam, bam Uy Uy Siempre infantil En cada episodio Pero me gusta Se rumora por ahí Se rumora por ahí El que tiene doblaje el fin El que tiene doblaje el fin Pero bueno Su primera orden es limpiar bien este lugar Quiero poder ver mi cara en este piso Bueno No 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 Otra vez Vaya Uy Digitador Siempre cabina Güey Los cuatro Encantados No Pero qué hacen Qué hacen Uy Carrupe Demás Uy Eh 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 Oh Estoy tan orgulloso de ustedes Hijos ¿Qué ves? Wow Tan bien mamadísimo No No Que fiola No Pero no sé si esto Si puede llegar Si se realiza Se ve bastante bien Pero creo que No sé si es real o no Eh Vaya No No lo era Eh Eh Tom Tom ya quería hacerse quitosa La vida El El Tipo No puedo creer que ya nos enviaron a la guerra Uy Si No siente como que si solo entrenamos Un minuto y treinta y cuatro segundos Eh ¿En serio? Pues yo estoy feliz de que nos hayan enviado tan pronto Es nuestra oportunidad de mostrarle al mundo de lo que estamos hechos y lo lejos que hemos llegado Uy Bueno bueno Dame chicos Si te lo dicen No 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 Pero bueno Son Son ellos O sea Clásico ¿Y Thor? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah Ahí está Que salido Thor Vaya Vaya Uy Thor Cayendo Primero Y ¿Qué? 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 ¿Y eso cómo es posible? ¿Qué? Un hipopótamo Pero bueno Santas manguestas en camioneta Es un tanque Eh ¿En serio? El último que está lo pondrido Un tanque en mitad de la nada ¿Escuchaste algo? Escucha el sonido de ¿A quién le importa? Vaya Más entrando Y robándole Eh ¿Qué? ¿Cómo? No estoy muy cómodo ¿Qué digamos? Pues Vale Supongo Oye ¿Qué haces ese botón? Bueno Ya Ya Me muero Vaya Vaya Me sorprende Cada rato Ni siquiera puedo ver los controles Mejor voy a salir Bueno A ver Oh Hola Hillary ¿Qué? ¿Dónde están los tipos malos? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió con él? ¿Y eso es todo? ¿Eso todo así termina? No ¿Cómo puedo terminar así? Bueno Pero bueno banda Espero que le haya gustado Este episodio También de Otra Otra reacción De este episodio Y yo no lo veo No lo vi Nada de sentido A cada momento Este episodio Pero eso me agrada De 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 la serie De S-Worst Y espero que le haya gustado Que vuelva a hacer reacciones De este Y posiblemente Haré Otras reacciones Y si ustedes quieren Puedo Pueda Podré continuar Reaccionando A la agnesia De Happy Three Friends Que he visto Que le da mucho apoyo También a ese A esa A esa serie Fan game Fan Más de Sebastián Sebastián Rodríguez Y otro De Magnus Combat Que también Me lo estaban pidiendo Aunque yo ya He visto hace tiempo Esa serie Pero me gustaría Traer alguna reacción De esa Para traer Al canal Y que ustedes Vean mis reacciones Como eran De ese tiempo Pero bueno Espero que les haya gustado Si les haya gustado Dejen su manito arriba Si ustedes Gustan También Apoyen Si les apetece A este video Para que pueda traer Es más Es World Y cualquier otra Reacción más Yo los leo Yo los leo A todos En los comentarios En la caja de comentarios Los leo A cada momento Y bueno Yo me despido Su creador De contenido Contenido Huacorito Destroyer Hasta la próxima Bye